Muy buenas tardes, muy buenos días, según donde estemos, estamos en otra charla de TGRED, ahí veo que se están subando amigos como Guillermo, y ya estamos en una sesión especial en este grupo de trabajo que tenemos sobre experiencias organizacionales de transformación, de transformación profunda hacia modelos diferentes donde las organizaciones quieren evolucionar. Y hoy día tenemos un invitado muy especial de este grupo que es David, ya él se va a presentar, es un gran amigo, nos conocemos hace bastante tiempo, vive aquí en Madrid, y tiene dos invitados con dos personas de empresa que nos van a contar su experiencia en estos procesos de transformación junto con lo que hace David y los acompañamientos. La pregunta de hoy día que elaboramos ahí con David era, ¿es posible acompañar el cambio hacia nuevos modelos de gobernanza con independencia del tamaño en las organizaciones? Bueno, esa es la invitación, esa es la pregunta. David, todo tuyo el micro, recordarle a la gente que se ha ido integrando, que la primera media hora, más o menos, es para los invitados, para las invitadas, para que comenten, para que nos cuenten su experiencia, y la segunda media hora abrimos micro para hacer reflexiones, preguntas. Tenemos un chat aquí al lado también, para que puedan ir comentando, y lo único, que si yo escucho un poco de ruido, voy a ir silenciando algunos micrófonos, eso no quiere decir que sea mala persona ni nada, simplemente silencia el micro. David, todo tuyo el escenario con tus invitados que es José Luis y Alberto, muchas gracias José Luis y Alberto también por estar aquí, y también a ti David en forma especial. Pues muchísimas gracias por la invitación, os he traído a dos auténticos cracks, y muy buenas personas que nos van a dar su testimonio sobre el proceso de cambio. Alberto, el que van a empezar a vivir, pero también los anteriores que han vivido, un poco también para que nos hable de la empresa. José Luis también, del cambio que ya estamos viviendo, con la empresa de José Luis llevamos trabajando más de un año y medio, y luego hablaremos de ello. Empezamos, si os parece, con Alberto. La forma más rápida que tengo de presentar a Alberto es deciros que es el máximo de su empresa, y que es una empresa, como bien ha dicho, para los que os lo hayáis perdido en la presentación previa, que está localizada en Aragón, en Zaragoza, pero que tiene negocio a nivel internacional. Ellos han tenido proyectos de implantación en, yo diría, en todos los continentes, tal vez, más o menos, por lo que me comentaste. Ahora nos comentas un poco en la entrevista. Primera, os hago un poco el resumen muy rápido de la relación que hemos tenido hasta ahora. Alberto y Pablo, su hermano, me contactan, son, digamos, los propietarios de la empresa. Me contactan, tenemos una primera aproximación en esa maravillosa comida, Alberto, en la que estamos hablando largo y tendido, sobre la situación que tenían ahora mismo en la empresa. Ellos habían oído hablar de mí, que acompaño cambios culturales aquí en España, y, bueno, pues les pareció interesante probar algo diferente, porque ya habían tenido como varias experiencias. Desde esa primera toma de contacto hemos tenido como varias reuniones, y la semana que viene empezaremos a trabajar con un equipo de cambio que hemos generado. El testimonio de Alberto, y ya acabo aquí la introducción para darle paso a Alberto con las preguntas, el testimonio de Alberto y el de José Luis son muy buenos por dos razones. El de Alberto, porque todavía no hemos empezado a trabajar, pero sí que han tenido experiencia intentando cambiar y mejorar cosas en su empresa. Algunas han salido bien y otras no han salido tan bien, y voy a hablar un poco de la trayectoria que han tenido y por qué quieren hacer algo nuevo. Y el de José Luis, que es una empresa multinacional que tiene sede aquí en España a través de un, no sé si podríamos dar mi denominador oficial, yo creo que sí. Es una empresa con sede en Alemania, que está en todo el mundo, y nos puede dar también una aproximación de cómo las organizaciones están planteando el cambio cuando son empresas muy, muy grandes. Yo creo que va a ser un testimonio muy bueno, que nos va a aportar bastante en este sentido. La empresa de Alberto, ya lo estáis pudiendo deducir, porque su hermano y él, por los dueños, es una empresa familiar. Y vamos a empezar hablando un poco del histórico, cuál es el tamaño de la empresa, de dónde venís, qué cosas habéis hecho hasta ahora por el cambio. Vale. Pues, así, si me enrollo un poco me cortáis, que soy un poco de enrollarme. A ver, nuestra empresa actual se funda en 1982 con mi padre, en este caso como fundador, y tres socios más de una anterior empresa en la que trabajaban los cuatro, que era una empresa en aquellos tiempos pionera y número uno en el mundo de la fabricación de maquinaria para el ladrillo, para el industrial ladrillo. Entonces, la empresa, pues, se ve bastante afectada por la crisis de los 80 y, bueno, pues, al final, por varios motivos, cierra. Mi padre era director comercial y es el que, un poco, lidera la nueva dirección, cuatro socios, pero partiendo un poco de la nada. Partieron desde una oficina cuatro personas, empezaron, pues, bueno, a coger un poco de la cartera de clientes anterior, a intentar seguir ofreciendo los servicios que se ofrecían. Al inicio, el dueño de la anterior empresa, que era una empresa de alrededor de 150 personas, fue parte capitalista, bueno, capitalista, tampoco fue una parte de herencia, un poco, casi, un tema de corazón en el que continuase en la empresa, que luego, pues, al final salió del accionariado. Y, bueno, pues, empezaron las cuatro personas, más al anterior dueño. Hay un au que había en ese momento, empezó a caminar. Y, bueno, pues, con el transcurso de los años, pues, hubo subidas y bajadas, dependiendo de la demanda. Empezamos con la crisis, sufrimos varios booms y varias crisis por el camino para llegar a casi, de las cuatro personas que iniciaron, a 100 personas en continuo, con montajes y fabricaciones nacionales y, sobre todo, en Sudamérica y en África, en el norte de África. Y, bueno, ahora, pues, después de varios ciclos, los habituales en, vamos a decir, en el sector de la construcción, pues, hemos ido saliendo de las crisis y ahora, pues, andamos con 50, estamos alrededor de 50 personas. Como os contaba David, pues, empezamos un poquito a nivel local, aunque la empresa anterior ya exportaba y fuimos siguiendo, pues, algunas exportaciones, sobre todo a Sudamérica, pues, mucho en Colombia, en Argentina, en Uruguay, alguna cosita, y luego en el norte de África empezamos por Marruecos y luego Argelia. Vale, entonces, pues, hemos ido, pues, eso, teniendo varias etapas de crecimiento, vamos a decir, muy desordenado, lo cual nos ha supuesto, pues, bueno, muchos problemas a nivel organizativo y a nivel económico-financiero, aunque, bueno, hemos conseguido superar todas las crisis y a día de hoy estamos vivos, pero, bueno, no sin mucho esfuerzo y, bueno, como comentaba David, hemos pasado por varias experiencias. No sé si quieres que entre ya un poquito en contar por dónde hemos pasado. Antes, si quieres de ello, una de las cosas que me resulta interesante de lo que estás comentando es que yo creo que es muy característico de la mediana empresa, no multinacional, ¿no?, aunque operéis en diferentes países, pero cierto que tenéis vuestra sede principal aquí desde los proyectos y creo que es muy característico una de las cosas que has comentado en cuanto a la mediana empresa y es este crecimiento desestructurado, ¿no?, cómo está esta voluntad continua de crecer, porque, bueno, en los años de bonanza, en la construcción y en el sector inmóvil a nivel mundial había como mucha demanda y había mucha, efectivamente, mucha petición de cerámica, tierra procesada, todo este tipo de negocios que tenéis vosotros y entiendo, Alberto, que lo que nos estás contando es que tuviste un crecimiento un poco a respuesta del mercado todo el rato, es decir, sin una planificación a largo plazo y... Totalmente, totalmente. De hecho, pues, yo cuando empiezo con la empresa, porque ya sí que tenía acercamientos y, pues, empezaba a ir a la empresa mientras terminaba la carrera, pues, una vez que... O sea, yo cuando entro, estamos 17 personas, en total entre producción y oficina. Al año siguiente llegamos a 99. Y yo era, o debía ser, recién salido de la facultad y con un poquito de formación extra, pero no excesiva, era un poco el que intentaba manejar la situación. Totalmente se me fue de las manos, porque, de hecho, la parte del accionariado, uno se dedicaba a producción directa y estaba de montajes, mi padre y el ingeniero estaban de viaje y estaba con el administrativo intentando adaptar un poco ese volumen de demanda que nos llegó, que fue sobre todo, pues, a partir del 90 y... Bueno, del 94, 95 hasta el 2000, que empezó también a ponerse la cosa complicada. Entonces, pues, yo recién salido de la universidad, pues, tuve que liderar un cambio que, bueno, que no lo lidere. Lo que hice fue intentar adaptarme a la demanda en aquellos momentos y al tamaño que tenía la empresa. Entonces, pues, bueno, conforme teníamos necesidades de producción, incrementábamos plantilla y totalmente, pues, bueno, pues, te puedes hacer cargo que después de salir de la carrera y sin una formación excesiva, pues, llegas de nuevas. Y, de hecho, pues, yo cuando llegaba a la empresa, mi relación con el hierro y con lo que es la ingeniería era escasa, porque yo venía de empresariales económicas. Entonces, pues, bueno... En el testimonio que nos estás dando hay una cosa que me parece muy interesante y por eso que estuvieras hoy aquí era importante, y es el hecho de que muchas de las personas que tienes hoy en la sesión abierta que están desde distintos países, trabajamos acompañando cambios en organizaciones. Muchas veces he tenido la sensación de que nos movemos mucho en el mundo de la teoría sobre lo que las organizaciones deberían ser. Luego nos encontramos al aterrizar en las organizaciones una realidad que tiene más que ver con el día a día auténtico, ¿no? De las organizaciones donde el mercado va teniendo una serie de demanda. Manda, sí. Pero ya sentís esa urgencia para responderla, para aprovechar el negocio y poder tener, bueno, pues, esa base. Quizá la siguiente pregunta que te tendría que hacer es ese crecimiento más o menos improvisado que habéis tenido durante todos estos años y del que al principio se encarga vuestro padre y luego se encarga sin vosotros. ¿A nivel de salud y de bienestar ha sido algo recomendable o, sin embargo, ha sido una experiencia dura? Pues, una experiencia dura. Y, bueno, como tú ya sabes, ya le he comentado al resto de personas que estamos aquí, pues, mi padre era una persona muy vehemente, muy... vivía la empresa, pues, por un poco como la antigua escuela, que la empresa era la vida, ¿no? Y, bueno, pues, la vida que llevaba era de viajar por el mundo de continuo y dejarse la piel por la empresa. La familia, vamos a decir que nos tenía un poco abandonadillos, pero cuando estaba, estaba, cuando no estaba, no estaba. Y, bueno, pues, él falleció del tercer infarto. Y ese tercer infarto, pues, fue estando yo ya trabajando y, bueno, y algo que se veía venir. Además, fue después de una larga instalación que tuvimos con unos clientes amigos suyos, el de la cual, pues, bueno, fue uno de los grandes proyectos que, bueno, pues, él y el resto de accionistas, pues, se empeñaron en tirar adelante. Una fábrica completa, que era la segunda que hacíamos. Y, vamos, yo sí... A ver, él llevaba una vida complicada, tampoco se cuidaba mucho, pero él vivía para la empresa. Esta experiencia se lo llevó al final, pero, vamos, ya llevaba dos o tres. Entonces, para mí, todos estos años han sido un poquito de intentar no aplicar su modelo, de dejarte la piel porque ya es muy duro una empresa como la nuestra tirada hacia adelante con las crisis, con los problemas financieros, con clientes grandes y tú siendo pequeño... ...que es nervio y la angustia que te provoca el día a día y que, bueno, que muchas veces es inevitable. Entonces, saludable, cero. Claro, aquí hay quizá la siguiente reflexión, la siguiente pregunta tiene que ver también con esto de la salud y ese cambio. Este es uno de los cambios que queréis hacer, es decir, es una de las cosas que queréis modificar en la organización. Absolutamente. Queremos intentar compaginar una vida saludable con una empresa saludable. Ahí estamos un poco a la expectativa porque, como sabes, hemos pasado por varios intentos. la verdad es que, bueno, muchas veces te ves en un callejón sin salida y tomas decisiones, pues, quizás aceleradas porque te ves casi en el final de un túnel, ¿no? Entonces, pues, bueno, hemos tomado decisiones en momentos que no han sido las más adecuadas y nos han llevado a resultados, pues, no los más adecuados. Tanto por las personas que se eligieron en ese momento como por nosotros mismos. No quiero achacar la culpa a una empresa potente de consultoría que, bueno, vino como un elefante de una cacharrería y a nosotros que tampoco teníamos mentalidad de cambio o, por lo menos, aparte del accionariado. Entonces, pues, bueno, hemos pasado por varias experiencias que no han mejorado nuestra salud. Por eso, hemos acudido a tu... ¿Te apetece contarnos en detalle un poco esas experiencias y qué vivisteis desde el punto de vista... Claro, la aproximación que habéis tenido al cambio ha sido desde el ámbito de la consultoría más tradicional, de procesos... Sí. Y yo creo que sería un buen testimonio para ver hasta qué punto ese tipo de consultoría en el segmento de mediana empresa puede resultar útil a según qué fines y cómo os ha resultado a vosotros útil. Sí, yo os cuento un poquito cómo fue un poco la evolución y cuáles eran, pues, mis necesidades y mis intenciones con la empresa, sobre todo cuando se marcha mi padre, porque era un poco el alma mater de la empresa, era la energía y era el poco, pues, el respeto y tanto por parte de clientes como de gente de dentro. Entonces, una vez que fallece y que es un golpe para la organización porque los otros socios dependían muchísimo de mi padre, pues, el primer intento de cambio es contratar a un gerente profesional, en su momento estamos hablando, pues, de hace 18 años, ¿vale? Entonces, bueno, pues, lo intentamos y, de hecho, pues, intentamos contratar a una persona que venía del sector, que era un gerente que teníamos mucho respeto y también, pues, de la zona de Teruel, de una planta de cerámica, de ladrillos. Y, bueno, la verdad es que la cosa, pues, al final salió mal, no por las negociaciones, sino que se decantó por cambiar un poco de vida y dedicarse a otro tema. Y, entonces, pues, ante la falta de otros candidatos o un poco la vorágine diaria, pues, nos lanzamos a llevar nosotros la dirección de la empresa un poco, pues, casi teníamos, casi era como una especie de comité de dirección sin una cabeza visible, porque yo era el crío, vamos a decir, el niño, mis tres socios son los tres, lógicamente, pues, más mayores, ahora solo queda uno, dos de ellos se jubilaron. Y, bueno, decidimos tirar hacia adelante y yo, en todo momento, pues, intentaba buscar ayuda por fuera para, bueno, pues, cambiar tanto la mentalidad, porque al final los socios eran de la antigua escuela, incluso el más joven, que es el financiero, que es el que sigue conmigo, pues, sigue siendo la antigua escuela. Entonces, yo intentaba buscar un poco, pues, ayuda, tipo profesional, consultoría, o, sobre todo consultoría, lógicamente, o alguna contratación profesional de alguien que dirigiese y que nos echase una mano. Fue tanto por la vorágine del día a día que no te deja ni pensar y luego, pues, por las, un poco por la mentalidad de mis socios, no conseguí eso, pues, hasta casi 10 o 12 años después, en un momento, pues, de ruptura de la demanda, de tensiones financieras complicadas. Entonces, ahí apareció, de repente, como una exhalación, pues, una gente, pues, de estos que te llaman y te dicen, te pone con una secretaria, el señor no sé cuántos quiere hablar con usted, tener una entrevista, porque piensa que... Entonces, bueno, todo muy, muy rimbombante y, bueno, pues, se presentó aquí esta empresa. Mis socios eran un poco, un poco reacios y mi hermano, que también llevaba poco tiempo, también era un poco reacio, pero, claro, la situación era crítica y esa situación crítica fue lo que llevó a tomar la decisión hacia adelante. Lo primero que hacen es, pues, hacerte una pequeña foto, más real o menos, pero de decir, o empiezas o estás muerto, ¿no? Te empapelan la pared con... Con diagnósticos. Con diagnósticos, con tus números, con tus diagnósticos, estás en situación de quiebra técnica y o empezamos o te mueres. Lógicamente, entre que tú ya tienes el miedo en el cuerpo y el que te mete en ellos, casi no te da opción. Luego ves los números, o sea, el primer diagnóstico es un, vamos a decir, un precio sensato que dices, bueno, pues vale. Luego lo otro ya no es tan sensato, pero bueno, en ese momento dijimos, bueno, esto nos va a ayudar a salir un poco del escollo, a generar negocio, a generar, pues, un poco de confianza en el equipo y organizarnos, a profesionalizarnos. Y tiramos para adelante y bueno, pues se hicieron cosas, no voy a decir que fue todo negativo. De hecho, pues vino un consultor que fue el que fue más cercano a nosotros que sí que estaba bastante pensado con nuestra filosofía, nuestro tipo de organización, una persona cercana, pues buena gente y bueno, pues con buenas intenciones, pero muy marcado por lo que se, bueno, por un poco el modelo que ellos tenían, ¿no? Teníamos una serie de proyectos dentro del marco del contrato que se firma de los cuales, pues íbamos uno detrás de otro y bueno, finalmente, pues de aquellos proyectos se quedaron en acabados, vamos a decir, el 70%. Me preguntan, me preguntan Alberto y lo quiero incorporar a la entrevista que te estoy haciendo, ya casi penúltima pregunta, ¿qué tipo de proceso de consultoría viviste? Yo quiero recordar un poco para ayudarte y darte pie cuando estuvimos hablando que el proceso de consultoría que había vivido estaba muy centrado, tremendamente centrado en, bueno, pues en perpetuar esa estructura mecanicista de trabajo, ese modelo orientado a procesos, ¿no? y con mucha revisión para aumentar sobre todo eficiencia y digamos que hay el componente humano pues como que estaba muy visible. El componente humano, a ver, era una parte del proyecto, se estudió y a ver, se quedó en una serie de análisis de recursos humanos en los cuales pues que sí que se tuvo entrevistas con el personal, pero no se llegó a más, fue como una evaluación del personal en la que, bueno, pues sí, oye, pues este deberías quitártelo y a este deberías darle más responsabilidad, pero poco más, no hubo nada de acompañamiento realmente lo que andábamos buscando. Vale, y otra parte quizá importante es el coste de ese, no en números exactos, pero la valoración de que efectivamente fue una contratación cara, fue un servicio caro, elevado de coste, al final estaba como muy centrado a mejorar esa parte de los procesos, la pregunta ahí es, ¿hasta qué punto encontrasteis rentabilidad en esa inversión que hiciste? No le encontramos rentabilidad real y de hecho para mí también fue un mazazo porque fui yo un poco el líder de este intento de cambio y bueno, como os comentaba también, no solo era esta consultoría la que provocó un poco el fracaso de la intervención, sino un poco las ganas de cambio de todo el equipo. Entonces, claro, si nos hubiésemos centrado en el equipo, en el equipo, sobre todo el equipo directivo y bueno, pues un poco lo que se pretende con tu nuevo acompañamiento, ¿no? Es que estemos todos alineados. Nosotros partíamos ya de que habíamos cogido un proyecto de consultoría por miedo, con miedo y no ha basado en las personas, sobre todo en las más importantes en las que estábamos ahí y en las que habría que haber cogido a ese equipo directivo y a personas un poquito más involucradas y haberles convencido de verdad de lo que iban a hacer y cómo lo íbamos a hacer, ¿no? Claro, aquí hay una cosa, Alberto, que es importante y es, en realidad, cuando empecemos a trabajar en todo el proceso de acompañamiento, ahora vamos en la última pregunta que te voy a hacer, que ya estamos en la altura de tiempo. La pregunta ahí es, para mí lo más clave es en este proceso que vamos a empezar, una de las cosas que estáis buscando es que lo que salga sea algo con lo que todo el mundo se sienta cómodo y que no venga tanto de arriba, sino en lo que pueda participar la empresa. Totalmente. Sí, 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 totalmente, totalmente. De hecho, siempre lo hemos intentado así, aunque es difícil en este tipo de organizaciones, aunque somos pocos, pero somos muy diferentes y lo que sí que procuramos es que todo el mundo siempre aporte. Lo que pasa es que muchas veces nos olvidamos, cuando estás en la guerra te olvidas muchas veces de los que están pegando tiros. Como estamos entre amigos te voy a hacer una pregunta en confianza y ya le he dicho completamente que al final de nuestra relación dentro de dos años dentro de dos años, dos años y medio, ¿cómo esperas que esté la empresa? ¿Qué esperas haber conseguido? Y si crees que las decisiones que hemos ido tomando hasta ahora, como por ejemplo la transformación del equipo de cambio, ahora hablaremos de ello o lo último quizá, si crees que las decisiones que estamos empezando a tomar van por ese camino o no. Sí, lógicamente, sí, lo primero es la decisión que hemos tomado y sobre todo el modelo que hemos tomado que es el que yo quería, por eso, pues bueno, de ver gente y bueno, pues que hablar y demás, pues y conocerte y ver un poco tu discurso, pues dije, joder, esto creo que es lo que necesitamos, no necesitamos, no necesitamos, herramientas del pasado, sino que necesitamos mirar al futuro como una empresa moderna dentro de que somos pequeños y que bueno, pues que, bueno, lo que hablamos, que todo el mundo aporte, ¿vale? Y lo que espero, y lo que espero es estabilidad, ¿vale? No pretendo ni triplicar la facturación ni vender, bueno, ojalá dentro de nuestra ingeniería de Imaddez podamos sacar un producto maravilloso que acabe con el plástico de los mares por ejemplo o que recicle mucho mejor los cables o algo pero, pero bueno, que la empresa funcione, las relaciones sean estables y que la empresa sea estable y que todos vivamos tranquilos desde dirección y desde el equipo, que todo el mundo, vamos a decir, sea feliz trabajando. Vale, nada, última pregunta, ya pasamos a José Luis y si te dejamos, la primera decisión que hemos tomado que es algo que yo solicité para empezar a trabajar es que el proceso de trabajo que hiciéramos fuera participado. Bueno, desde la firma nosotros tuviéramos una representación de un 20% en el equipo de cambio y vosotros una representación de un 80%. Siempre del equipo de cambio que hemos conformado cuéntanos un poco cómo habéis tomado las decisiones de a qué gente incluir y por qué incluirla y si te parece cerramos. Vale, pues, a ver, no es un tema sencillo y eso que somos pocos, pero seleccionar a 5 o 6 personas de 50 pues, en la que, bueno, tienes más, menos simpatías con algunos pero algunos no coinciden con las simpatías con los valores como profesionales, ¿no? Entonces, bueno, ha sido complicado. De hecho, pues en el equipo de cambio, quitando mi hermano y yo, que somos la parte directiva, que también estaremos sentando y saliendo, pues, creo que no hemos incluido ningún, creo que un mando intermedio, si no recuerdo mal, ¿vale? Y los demás, pues, son técnicos, hay dos mujeres dentro del equipo, hay tres mujeres en la empresa y hay dos en el equipo, pues, también pretendemos un poco fomentar ese cambio tanto para nuestra empresa como un poquito, para el modelo, ¿no? de empresas. Y luego, pues, ahí hay gente, pues, de todos los departamentos, de la parte de producción y de ingeniería y son, pues, vamos a decir, en las que, sobre todo, confiamos. Incluso, pues, ahí tenemos alguno que queremos sacarle algo que no hemos conseguido sacarle y lo tenemos ahí un poco, que lo tenemos en reserva, pero, pues, también queremos, pues, estas personas que igual están un poquito más fuera de la organización por determinadas situaciones, pues, que sean partes importantes de la empresa. Entonces, bueno. Pues, oye, Alberto, sí, sí, yo creo que, luego abrimos turno de preguntas para hablar del caso concreto. Vale. Te agradezco de todo corazón que nos hayas sacado tiempo y que hayas estado con nosotros para compartir este testimonio. A vosotros. Bueno, tú y yo nos vemos en breve. En miércoles. Nada más. Muchas gracias. ¿Vamos contigo? Muy bien. Venga, vamos allá. ¿Te parece que empecemos por lo básico? ¿En qué tipo de estructuras movimos nosotros? ¿Cuál es el tamaño de la organización? ¿Número de empleados? ¿Negocios? Muy bien. Bueno, nosotros somos una empresa que pertenecemos al grupo Edgar. El grupo Edgar es alemán, es muy conocido por el mundo de la alimentación, pero en nuestro caso estamos en una división un poco más pequeña, es una división industrial que se dedica a los retardantes de llama. Retardantes de llama no solamente los que podemos ver lanzar desde los aviones en los incendios, sino también aplicados a plásticos técnicos, a pinturas. Casi hoy seguramente habréis pasado por algún sitio que está protegido inifugamente con alguno de nuestros productos adicionados. Yo, como digo a mis hijos, pues fabricamos polvos mágicos. Hacemos unos polvos que luego los mezclan los clientes con muchas cosas y sirven para dar mucha más seguridad y mucho más confort a la sociedad en general. Cosas muy oportunas que no se conocen en algunas de las aplicaciones. Prácticamente no las conocemos casi ni nosotros, pero es un sector muy, muy tecnológico y estamos en una división aquí en Zaragoza. Como digo, el sector industrial somos unas 100, 105 personas en este momento. Nuestra central en Alemania también dedicada al tema industrial, pero más especializada en farmacia y en alimentación. Estarán allí en torno a unos 700. Tenemos otra planta en México dedicada exclusivamente a los cereales, los cereales del desayuno, aditivos enriquecedores de este tipo de material. Otra división en Estados Unidos, una división en China muy importante también y una pequeña sucursal ahora que tenemos también en Valencia, pequeña en tamaño porque son muchas menos personas, pero muy grande en su tipo de negocio porque fabrica aditivos para la alimentación del pescado. La típica sepia para que os enteréis que es del mar es negra, nos la comemos blanca gracias a Budenheim que es nuestra compañía. Ese es un poco nuestro sector, un sector marcadamente industrial que tuvo grandes idas y venidas, que sufrió la crisis como prácticamente todos los sectores y que entrando ya un poco en harina nos decidimos por esto del cambio cuando estábamos en nuestro momento. O sea, estábamos con récord de ventas, récord de producción, vidos que no somos capaces de abordar, simplemente teníamos una serie de problemas que ahora comentaremos y que veíamos que podían hacer peligrar pues todo ese trasatlántico que funcionaba rodadamente. Bueno amigo, contigo, si con Alberto vamos a empezar ahora a trabajar con vosotros, llevamos ya trabajando casi, iba a decir dos años, soy muy exagerado, año y medio. Año y medio. Y en todo este tiempo pues habéis vivido muchas cosas que tienen que ver con cambios internos dentro de la organización que hemos generado quizá la primera pregunta es ¿qué es lo primero que hicimos y a dónde fuimos? Antes de que me respondas, si te parece, creo que es muy orientativo leer las tres principales, los tres principales motivos por los que me contactasteis en su día y que evaluemos un poco cómo van o cómo van a evolucionar esos motivos, ¿te parece? Sí, sí. Pues leo literalmente de la propuesta inicial había tres grandes objetivos, el primero era la mejora del clima laboral dentro de la organización, crear una organización un poco más horizontal y menos jerárquica, mejorar la relación entre sindicato y dirección, interesante. Mejorar relaciones que había internamente dentro de la organización que bueno, pues por el cúmulo de años se habían visto afectadas. El segundo objetivo era la profesionalización, la mejora de la imagen como es la matriz en Alemania y bueno, pues la consolidación de una buena marca y el tercero era aumentar el compromiso de la gente a través de la participación activa en la toma de decisiones. Quizá la primera pregunta después de repasar estos tres puntos es cómo empezamos a trabajar todo esto porque esto lo teníamos muy claro como objetivos al principio cuando empezamos a trabajar hace año y medio vosotros también formasteis equipo de cambio ¿cómo lo trabajamos y cuál ha sido un poco la dinámica de trabajo que hemos tenido dentro de la organización? Bueno, pues primero resultados que tuviste y cómo ha sido. Vale, en primer lugar bueno, el equipo de cambio que se formó fue un equipo como decía un poco Alberto también muy heterogéneo sin discriminar a nadie pero sí buscando muy selectivamente quién creíamos por un lado que podía aportar e incluso aquellos que creíamos que no podían aportar sabíamos que tenían algo detrás que podía enlazarnos con todo lo que se escondía detrás. Entonces lo formaron los dos gerentes nuestra nuestra empresa se caracteriza porque en todas las áreas tiene siempre dos gerencias una más industrial y una más económica siempre es bicéfala luego estábamos un grupo ya de técnicos estaba la responsable de calidad estaba el responsable de recursos humanos unos recursos humanos un poco que no acaban de ser un departamento en sí que también tratamos de buscar este cambio y también fundamentalmente aparte de los otros técnicos que estábamos buscamos la implicación del personal con lo que desde el primer momento creo que la primera figura que tuvimos muy clara era que tenía que estar el representante del comité de empresa fuera quien nos gustara más nos gustara menos hubiera tenido un pasado con más enfrentamientos o menos y he de decir que más con el tiempo ha sido la figura para mí una de las estrellas del grupo o sea nos ha enlazado con el personal ha fomentado muchísimo más que las reuniones sean muchísimo más participativas y creo que en buena medida es si buscábamos que la empresa fuera participativa teníamos que tener esta figura y para mí fue cambiar el punto de vista sobre esta figura la relación yo creo que nunca volverá a ser la misma quizá tenemos que decir aquí que para que la gente se haga una idea y conozca un poco más la empresa que vuestro entorno laboral es fábrica absoluta es decir nosotros tenemos trabajando con mucho ruido a turnos en un modelo de trabajo que es tremendamente intensivo nosotros tenemos un entorno industrial puro y duro desde donde entran unas materias primas unos procesos de reacción química con todo su ruido y todo su calor y al final tenemos unas expediciones tenemos departamento de logística lo que sería una empresa típica pura y dura excepto la parte comercial que está un poco más centrada en Alemania pero sí que es cierto que se ve una gran división entre lo que el personal de planta llamaba el no turno y el turno dijéramos que en el no turno metían el saco de lo que eran técnicos y oficinas y el turno pues era otra otra relación de personal diferente con otros problemas diferentes que los técnicos no entendíamos entonces eso era básicamente lo que queríamos romper dijéramos que nuestro problema fundamental se resumió todo este tiempo en la comunicación si resolvíamos la comunicación teníamos un 90% ganado cuéntanos un poco en detalle si te parece José Luis han hecho una pregunta muy interesante te la voy a hacer ahora pero primero si te parece alrededor de lo que estás hablando en qué consistía exactamente ese problema de comunicación bueno pues realmente era la gente tenía muchas ideas la gente aportaba cosas teníamos un buzón de sugerencias un buzón mal gestionado no se dan respuesta siempre es una empresa ha tratado bastante bien se cruza una tiene que pasar hoy día sí o sí y Cris está intentando resolverlo no te preocupes vale perdona vale pues un poco eso teníamos ese problema en el que la gente asumía pues bueno que cuando llegaba una mejora una situación nueva a la fábrica llegaban ahí unas máquinas nuevas se ponían de una forma que quería alguien se disponían de una forma determinada y aquello había funcionado y además por la vez con más exigencia con mejores rendimientos también tuvimos la figura de consultores tradicionales con sus diagnósticos con sus empujes con sus dinámicas y al final eran modelos impuestos o sea no había nada que dijeras hemos hecho crecer esto entre todos era todo muy impuesto y la gente se quejaba bueno no es que se quejara al final lo que se convierte es yo estoy en mi sitio tú en el tuyo y cada uno montamos nuestra barrera ¿qué ha cambiado desde esa aproximación que tuvisteis que es parecida por lo que estamos viendo a la que tuvieron Alberto y Pablo en su empresa con los trabajadores y todo lo que hicieron ¿te ha cambiado de esa aproximación que tuvisteis que tuvo buenos resultados y malos entiendo como lo que nos ha comentado Alberto a esta aproximación que has vivido durante este último año y medio de acompañamiento? pues mira te lo voy a resumir en un trabajo de hace una semana no nada vago ni nada filosófico estamos desarrollando una nueva instalación y hemos hecho ocho versiones de la implantación todas han pasado por el filtro del personal de línea todas las han visto de la personal de línea y en la versión 9 que creemos que es la definitiva los propios técnicos de producción dijeron espera esto hay que presentarlo todavía al personal no podemos aventurarnos así como así claro ahí aquí en esta parte hay una como una voluntad real del equipo de cambio de que la gente participe en las decisiones que se toman en la organización ¿cómo habéis hecho esto a lo largo de este año y medio? bueno pues realmente ha salido dijéramos para decirle a Alberto que aquí nadie te va a imponer nada todo va a salir entre todos ya verás que además esto engancha porque esto esto engancha y nosotros al final de todo esto hemos abierto una serie de líneas que estamos trabajando diariamente por ejemplo tenemos una reunión que se llama L12 es una reunión que hacemos todos los lunes a las 12 una reunión de 5 minutos cada departamento explica lo que tiene esa semana no hay réplica simplemente mi semana planificada es esto todo el mundo está enterado de lo que hay en todo el mundo alrededor hacemos una reunión bimensual más o menos que llamamos el pulso hemos titulado pulso que contamos hoy entonces ahí llevamos los aspectos a medio o largo plazo en los que podemos ver involucrados a otros departamentos ver sus carencias lo que necesitamos de otros que antes se quedaba un poco en el pintero hemos abierto una línea muy novedosa también que llamamos el heraldo de producción es una hoja informativa en la que los técnicos de producción sacan documentación divulgativa explicaciones de elementos que pueden ir surgiendo tanto de producción como de cosas alrededor cosas básicamente para que todo el mundo esté informado de todo hemos abierto talleres de participación bien se hacían del formato LIM pues ahora son formatos muy organizados en los que discutimos prácticamente discutimos en el buen sentido dialogamos todas las todas este tipo de situaciones hemos colocado unas pantallas de comunicación en planta es decir hemos sustituido los grandes paneles llenos de papeles obsoletos y llenos de colores y de gráficos que las consultoras tradicionales que marcan hemos puesto aprovechando las máquinas las pantallas de máquinas hemos puesto unas pantallas anexas donde el personal entra a ver los cambios de turno las mejoras los elementos de trabajo diario las instrucciones del trabajo del día anterior instrucciones del técnico tienen todo en una pantalla completamente accesible hemos habilitado todavía un departamento más constante de mejora continua esta acción existía pero la hemos fomentado también con algo que teníamos teníamos mucha mejora continua hacíamos del orden de 200 mejoras al año gastándonos un montón de miles de euros pero veíamos que no eran exitosas entonces lo que hemos hecho en ese formato es mejorar el feedback es decir vamos a hacer esta mejora como la quieres te viene así te viene así y la vamos modificando y por último sobre todo hemos mejorado el comité de empresa creo que eso es una parte muy muy importante hay una quizás es una de las partes nucleares ha mejorado muchísimo con sesiones periódicas que hemos tenido durante todo este tiempo el clima laboral dentro de la organización pero sobre todo las relaciones comité y dirección ha cambiado muchísimo la actitud el lenguaje nos hacían una pregunta quisiera trasladarte que la estaba retrasando porque quería para algo de lo que estabas diciendo nos comentaba Sole es necesario conformar un equipo de cambio y yo prolongo esta pregunta con si lo habéis creado cómo ha funcionado fue el equipo de cambio el que hizo el diagnóstico ha sido toda la empresa cuéntanos realmente vimos que bueno además un poco guiados también por ti David que había que tener un equipo que fuera cohesionado que fuera más o menos tocando todas las partes de la empresa así que fue una invitación a vamos a hacer este tipo de trabajo te interesa estar en ese apartado realmente nadie vino obligado hubo incluso alguna de las personas que dijo yo no sé si voy a poder aportar algo pero bueno me invitan ahí voy algo sacaremos en claro también hay que decir que por parte de Budenheim siempre ha sido un personal muy participativo abierto un poco a novedades y a hacemos al final mucho y más de y eso al final está en el ADN con lo cual era una cosa nueva y por qué no probarla sí que es cierto que el equipo ha funcionado bien entre nosotros mantenemos una relación como la que había antes nunca hemos mezclado el equipo de cambio con la relación profesional de nuestros departamentos pero sí que es bueno que haya un equipo porque al final contar con todas las personas al principio es muy complicado es bueno que haya unos portavoces que vayan formándose porque al final nosotros hay un proceso de formación en el que hemos ido sacando acciones que han ido naciendo en ese grupo nos hacen otra pregunta la voy a vincular quizá explicar una cosa primero aparte del equipo de cambio también habéis sacado tiempos y espacios para que todo el mundo que está en la planta digo bien todo el mundo pudiera participar del proceso de diseño de cambio cómo se iba a hacer y hasta dónde ibais a ir quizás la pregunta que nos hace Sol es la siguiente es ¿cómo demonios habéis conseguido generar tiempos y espacios en una fábrica que está funcionando prácticamente 24 por 7? sí es una fábrica 24-7 no cierra ningún día del año y es cierto que hay que hacer un esfuerzo sobre todo en la parte de producción porque hay personal que va mañana a estar desnoches con turnos de vacaciones lo más importante que vimos desde el primer momento es que el equipo de cambio se tiene que ir de la fábrica el equipo de cambio nos hemos reunido a 65 kilómetros de nuestra sede nos hemos entrado en una sala llena de sofá de colores con mucha luz para poder pensar abiertamente y eso es fundamental ese día no estás en la fábrica nadie te puede interrumpir con lo cual ese día lo dedicas en cuerpo y alma a partir de ese momento sí que es cierto que hubo un esfuerzo por parte de la dirección en poder colocar a todo el personal de la fábrica las 100 personas han pasado por sala en una cosa que nosotros llamamos las constelaciones nuestro proyecto lo llamamos nosotros somos VIP para la organización de escudencia ibérica es VIP pues que se nos ocurrió el VIP Bank esto iba a ser la gran explosión entonces dentro de la gran explosión constelación pues hicimos unas constelaciones cada grupo tenía el nombre de una constelación y ahí el personal de recursos humanos de medio ambiente de producción de administración todo el mundo mezclado eran grupos súper heterogéneos en los que al principio fue un poco la carta a los reyes magos un poco también caímos un poco a lo mejor en el buen rollismo porque todo el mundo decía bueno yo aquí lo que pida me lo van a dar entonces cierto es que yo que sé la de cientos de acciones que salieron muchas acciones de voy a ser feliz sin mejoras me cambias esta silla de aquí para allí pero realmente lo que buscaba la gente era comprensión implicación comunicación y facilitarle un poco el entorno de trabajo nadie se quejaba de me pagan mal me pagan bien tengo mucho ruido tengo poco al final es decir en mis condiciones que se valore lo que hago si tengo una idea pues que se me diga por qué sí o por qué no y que al final pueda llevarse a cabo entre todos vale aquí decir simplemente también como anotación y como información para toda la familia que nos está viendo que sistemáticamente sesión tras sesión habéis ido cumpliendo las tareas que os encomendabais a vosotros mismos como equipo de cambio y eso ha dado lugar tú lo has dicho a cientos de acciones con indicadores asociados de cambio que han mejorado un poco pues la realidad inmediata de los empleados en la fábrica y las comunicaciones entre ellos ¿quién ha medido el éxito de todas estas acciones y cómo os habéis repartido ese trabajo más o menos? porque es importante que la gente sepa que también durante el proceso de cambio que habéis estado viviendo todavía no hemos acabado el trabajo pero hemos acabado digamos la parte más complicada que es la primera parte ha habido un cambio de dirección con lo cual ¿quién se ha encargado de todo esto? ¿cuál ha sido el papel de la dirección? Yo creo que en esta parte el papel de la dirección ha sido clave digamos que el principal apoyo vino desde la dirección con lo cual era algo que naciendo en dirección pues tenía las bendiciones de seguir hacia adelante con lo cual era una cosa palpable además nuestra dirección es una enamorada en el amplio sentido de las mejoras y de los cambios siempre a largo plazo nosotros nunca es una empresa que nunca ha mirado al corto o al medio siempre va muy a largo plazo de hecho en este traspaso como bien dices ha habido un cambio uno de los directores que están ahora solapados durante un tiempo lógicamente porque la empresa lo fomenta con mucho tiempo y esta persona también se ha incluido en el equipo de cambio entonces ahora dijéramos que tenemos tres gerentes dentro del equipo de cambio y también va en la línea de la participación y de continuar el trabajo realizado el apunte que hacemos aquí es que el director que ha entrado nuevo el nuevo presidente de la empresa tiene una visión humanista está tratando de implantar también una fábrica centrada en las personas y por tanto está siendo continuista con la apuesta de cambio que se ha hecho con lo cual ahí estamos teniendo que oye ¿qué piensan en Alemania de toda esta locura que habéis hecho de toda esta revolución que se ha producido en Zaragoza y cómo lo ven? Bueno un poco lo que buscábamos también era que al final bueno entre los sitios y las delegaciones que somos presentos de competencia entre nosotros porque al final cuando se instala una nueva máquina pues puede ser que la candidata sea China Estados Unidos seamos nosotros entonces es bueno tener una buena imagen y una de las calencias que nuestra central veía es que aquí había mucho enfrentamiento mano de obra directa a mano de obra indirecta ese enfrentamiento comité de dirección no gustaba entonces se embraba la desconfianza en la dirección y era uno de los grandes daños que queríamos suavizar en una de las últimas reuniones que hubo con los grandes jefes que hemos visitado desde Alemania como hacen anualmente uno de los primeros cambios es que cuando se abrió el turno de debate para siempre después de sus explicaciones y que opinamos y que vamos a hacer a futuro era el momento del silencio incómodo siempre se generaba ahí un silencio que rompía siempre a alguien de la dirección y ya está este año hubo que parar las preguntas se había preguntado de todos los ámbitos todos los niveles y era una cosa que yo me quedé sorprendido porque dije algo creo que estamos haciendo y la sensación fue bastante bastante positiva de hecho una de las instalaciones nos la acaban de asignar hace dos meses bueno es una experiencia súper interesante hay una de decir como profesional que he tenido la suerte de acompañar todo este cambio con vosotros y con el equipo de Borfalina ha habido algo que ha sido tremendamente positivo para nosotros y es que al final de toda esta primera fase que habéis vivido en la que ha habido mucha transformación pues incluso desde la mañana se han interesado en ver qué metodología habéis seguido y si esto es exportable de sedes que tienen en el mundo si realmente nuestra central en Alemania cuando implanta un sistema suelen ser sistemas muy lentos hasta que se ven aplicados en las pequeñas sedes como nosotros son sistemas que vienen muy rodados pero son muy lentos cualquier aplicación informática cualquier demanda que nosotros tenemos suele ser lenta en este caso nosotros hemos ido al revés teníamos una idea la semana siguiente tenía que estar ejecutada no por qué parla si teníamos la idea clara era ser ágil y rápido cerramos aquí la entrevista José Luis muchas gracias vamos a abrir el turno de preguntas a la gente solo hacer una pequeña un pequeño apunte y es que porque estáis está habiendo preguntas que van en esta línea y por aclararlo desde el principio el modelo de acompañamiento que tengo es es de marca blanca yo lo llamo y es que no tenemos marcas es decir no seguimos ninguna metodología es el propio cliente el que genera su metodología de trabajo por tanto testimonio de Alberto no puede hablar todavía porque vamos a empezar a trabajar quería traeros ese testimonio para que lo vierais pero José Luis sí ellos han creado su propia metodología con sus fases en que consiste cada cosa y lo que hemos hecho ha sido coger las 33 34 grandes teorías de cambio que suelo manejar y nos han sido tremendamente útiles para ir viendo si estábamos avanzando y os voy a poner un ejemplo que todos comprendéis porque está ahora como muy de moda la luz y seguro que lo comprendéis la luz prescribe una serie de indicadores para evaluar si la organización está siendo participativa si a nivel de cambios en lo físico en la oficina está cambiando hacia una oficina más abierta y centrada en la persona todo ese tipo de cosas también se han medido y nos han servido a nosotros como indicadores para ver si lo estábamos haciendo bien o mal es así como utilizamos las metodologías nunca somos fieles a una en concreto decía estaba viendo Ana María otra pregunta muy buena si el esquema si han utilizado un esquema ágil algunas veces lo han utilizado pero sin saberlo es decir no les ha hecho falta conocer los nombres de las teorías o las metodologías sino simplemente ponerse a ello Cris hemos acabado las entrevistas ¿te parece que abramos turno de preguntas? abramos reflexión y turno de preguntas gracias David gracias José Luis gracias Alberto ha estado muy interesante cada experiencia y cada reflexión y acompañado ahí por David abrimos micro quienes quieran hacer reflexiones preguntas se lo pueden tomar aquí libremente metodologías había preguntado una que dice os parece que la comparte y dice actualmente ¿cómo se priorizaron las iniciativas a implementarse? esta pregunta es para ti José Luis bueno de alguna forma siempre hemos ido valorando también el coste-tiempo si había alguna mejora que tuviera mucho impacto que era muy rápida pues íbamos a por ella dijéramos que actuamos siempre en lo que fuera al principio también un poco publicitario porque no había que que la gente tenía que ver respuestas rápidas a partir de aquí hay otras mejoras que otras situaciones que son comentadas que son de más largo alcance pues estudian se valoran pero siempre con un feedback lo importante es que cualquiera de las cosas que se hacen no queden en un archivo sino que se compartan y se expliquen el por qué sí o el por qué se demora hay otra que dice solo para entender un poco más ese mecanismo de priorización fue hecho por el equipo de cambio o por quien quien decidió lo que se hizo fue un poco mixto fue un poco mixto porque dentro de las de estos equipos de cambio también han salido subgrupos que estos grupos han ido haciendo también algunas algunas tareas muy concretas y ellos mismos son los que han ido priorizando al principio sí que fue el equipo de cambio luego ya alguna vez algunos subgrupos han ido dividiendo en una escala hay una hay una intervención de largo alcance que es el open space muchos la conoceréis y que está ha sido digamos una tónica de funcionamiento ellos sin saber el nombre tampoco pero ha sido una tónica de funcionamiento dentro de la organización y lo que ellos llaman constelaciones son algo parecido a lo que nosotros desde el mundo del acompañamiento al cambio denominamos world café este tipo de intervenciones de largo recorrido pero Ana María sostenidas en el tiempo es decir no como un solo evento sino como un modelo de preguntar a la gente dialogar y trabajar un poco por ahí ¿te hemos respondido bien a la pregunta Ana María? Sí, gracias Vale había otra que decía aquí si desde el principio habíais tenido os habíais propuesto indicadores de seguimiento en vuestro trabajo José Luis Realmente no realmente no sabíamos ni cómo medir no sabíamos ni qué estábamos haciendo de alguna forma ayer le comentaba a David que yo me había inventado un término que quería sacar que era el FP que tenía mucho escepticismo tengo la chuleta aquí porque el término es mío pero ahora no me acuerdo un escepticismo crónico y polivalente la gente era escéptica porque sí es porque es cómodo ser escéptico y me sirve para todo cualquier cosa que ha salido mal era fíjate esto es el cambio ahora qué hacéis con esto del cambio ahora explícalo no vale que todo lo que sale mal es por culpa de que estás cambiando o al revés no va a ser el éxito de todo lo que cambies pero es un entorno es un soporte que tiene que servir para cosas pero yo sí el FP que llamo yo el escepticismo crónico polivalente se puede hacer muchos órdenes de la vida y hay personas que todavía no han entrado en el cambio esto no todo son rosas al final hay mucho trabajo de desgaste o sea el equipo del cambio al principio yo saltaba muy rápido al tiempo saltas más lento y cuando ha pasado más tiempo intentas demostrar ya no es tan reactivo al principio eran muy reactivos porque nos escocía que nos dijeran que esto estaba bien o estaba mal eso también entra en la condición humana estás haciendo algo y te lo critican y te quejas pues aprendes que poco a poco vendrás conmigo y si no te quedarás fuera porque el entorno te va a llevar a otro sitio y mucha gente se ha ido quedando fuera sola hay una pregunta para ti Alberto dice ¿nos oyes bien? ¿no lo oís? sí dice ¿os habríais planteado ir hacia otro nuevo modelo de gobernanza o de trabajo sin necesidad de haber pasado por una situación traumática? buena pregunta es que sí sí porque yo desde mi llegada me estaba planteando antes de que falleciese mi padre que falleció al poco de empezar yo ya me estaba planteando pues cambiar de modelo porque era un modelo pues muy jerárquico y muy pues muy antiguo una antigua escuela una empresa muy familiar y muy y muy chapada a la antigua ¿no? entonces yo desde el principio antes de que pasasen cosas pero bueno también he de decir que desde el fallecimiento de mi padre ha sido continuos golpes idas y venidas entonces pues bueno sí aunque la situación hubiese sido muy bonita no no estamos por lo menos por mi parte y la de mi hermano pues no nos gustan los modelos que hemos ido heredando entonces pues pues posiblemente sí que nos lo hubiésemos planteado pero ya te digo las circunstancias han sido pues de antibajos de traumas y cuando cuando la cosa también también te relajas entonces te planteas menos cosas entonces pues bueno sí que nos hubiésemos planteado pero la situación nos ha dado a que a que los cambios pues hayan venido provocados por golpes no sé si queda un poco explicado sí yo creo que sí aprovecho que estoy abierto y hago una pregunta a José Luis si no os importa vale funciona así nada simplemente tengo un poquito de pues bueno no de miedo sino de ver cuál es la reacción del equipo del resto de equipo con el equipo de cambio los que no han sido elegidos con los que han sido elegidos aunque ellos luego vamos a decir transmiten su alegría y sus cambios o hay no sé cómo cómo es esa relación sobre todo al inicio que es donde estamos nosotros a punto yo creo que poco a poco el personal que no asiste al equipo de cambio se da cuenta de que el equipo de cambio no es protagonista no eres el titular de un equipo una parte que te han cogido para ese trabajo porque a lo mejor conoces más un sector o estás en una posición determinada pero en ningún momento luego se ve como si fueran los que han tenido el éxito es quizá si esto funciona es por el resto y nosotros en ningún momento yo al menos no me he sentido nunca decir mira este está en el equipo y yo no nunca me lo han dicho y realmente nunca se ha transmitido y nunca lo hemos percibido al menos en mi parte gracias yo quisiera hacer una pequeña pregunta y una pequeña reflexión una de las cosas que yo saco de esta valiosísima entrevista es cómo es importante que no se force desde fuera el cambio cómo cada organización tiene que dar con su forma de autogestarse de manera autogestiva entonces creo que aquí sería muy importante como creo que cada organización descubre por sí misma su propio camino sin embargo creo que hay principios que debemos de respetar y me gustaría preguntarle a los tres qué nos dirían a las personas que estamos como agentes de cambio qué principios tendríamos que respetar para no caer en los errores de estas grandes consultoras sino para hacer realmente magníficos colaboradores en el proceso de descubrir su propio camino bueno por mi parte veo muy importante que realmente la palabra acompañamiento sea real o sea que no haya imposición que haya convencimiento y que haya pues realmente es que la palabra creo que aunque es muy básica y no es nada tecnológica ni rimbombante es muy acertada lo que en nuestro caso necesitamos es alguien que nos acompañe que esté con nosotros a nuestro lado que no venga con imposiciones sino con convicciones y que el personal tanto directivo como tanto técnico como de producción en cualquier nivel se vea reforzado y apoyado que que intente de una manera sacar aquellas cosas que las personas como profesionales nos dejamos dentro que no sacamos entonces un poco eso no sacar los números perfectos y las previsiones de ventas perfectas y tu facturación óptima sino que bueno que la gente eso lo vaya descubriendo por sí mismo y que por la motivación que lleguemos a conseguir no haga falta es un poquito mi mi expectativa también me gané la voz un segundillo un segundillo espera espera un poco algo respecto a esta pregunta también sí enlazando con lo que decía Alberto esa parte es fundamental pero sobre todo la parte del equipo que participa el compromiso si el equipo está comprometido y lo que se plantea hacerlo lo hace ir avanzando si no se compromete y al final lo deja como una tarea impuesta otra vez no saldrá nada eso es en función de esas preguntas anteriores que vamos a enfocar lo que quiero preguntar es ¿cómo escogieron ese equipo inicial? ¿cómo decidieron este es el equipo base? ¿este es el equipo que va a ayudar con el proceso de cambio? bueno ¿tienes tú José Luis? sí nosotros realmente como he comentado antes contábamos con los dos managers y contábamos con el comité de empresa teníamos los dos los dos extremos dijéramos los dos polos como llamar los extremos luego estaba recursos humanos que era un poco la figura que podía enlazar y simplemente añadimos como técnico el responsable de calidad y un ingeniero que era yo ahora he cambiado también de actividades pasando de producción a mantenimiento pero al final era un técnico y una parte de fábrica la parte de calidad cliente escogida recursos humanos personal o la gerencia cogiendo un poco las grandes patas sin ser directivos porque yo tampoco era el responsable de mi departamento pero cogiendo un poco las que veíamos que podían representar al resto en nuestro caso también inicialmente teníamos muchas dudas y David pues nos nos guió al inicio un poquito la idea es que el grupo fuese heterogéneo y y bueno pues decidimos que hubiese bastante participación femenina en este caso no sólo por la parte femenina sino porque por edad también y nueva incorporación pues una de las personas pues está dentro del grupo de los millennials que ven un poco tanto la empresa como la vida de otra manera que los que ya no somos tanto nosotros ahora más o menos en la empresa pues estamos en una media de edad de 45 40-45 años que bueno pues tenemos estamos ahí en la mitad y bueno pues por un lado quisimos coger a una parte joven y con nueva visión en este caso es una técnico recién recién incorporada pero con pues un alto grado de compromiso y de iniciativa y luego el resto pues bueno nosotros no tenemos comité como como tiene José Luis tenemos simplemente delegado un delegado que que bueno siempre es un poco rara avis porque porque apoya mucho a la empresa en este caso pues nosotros el clima suele ser bueno quitando pues cuando tenemos algún algún problemilla sobre todo de los plazos que la gente tiene que correr y bueno pues estas cosas pero el nivel de ambiente es bastante vamos a decir decente y en este caso pues sí que decidimos que entrase a formar parte el delegado pues poco por lo que nos puede aportar más del ambiente real que no llega a transmitirse al resto de organización y en este caso también es de producción pura y dura y luego pues bueno el resto de equipo pues bueno parte de gente de más confianza como puede ser un técnico administrativo bueno un mando no es intermedio pero es una persona de toda la vida y luego pues otra una persona que está mucho fuera también que ve mucho mundo que es el jefe que tenemos de montajes entonces bueno como veis es un poquito todo un poco variopinto hemos intentado cubrir todas las áreas bueno de hecho quedan cubiertas todas las áreas y luego estamos mi hermano y yo como la parte de dirección gerencia que también con la intención de bueno pues si David lo ve bien pues entrar y salir que pueda que pueda haber algunos cambios para que también entren a bueno a opinar gente que igual nos hayamos podido dejar fuera pero bueno eso ya como aún estamos en el comienzo lo iremos viendo y aquí hay nada el apunte inmediato Alberto será lo que queráis que sea es decir una de las claves del acompañamiento es que trabajo y el equipo que llevo para trabajar en el acompañamiento al cambio trabajamos en clave de aprendizaje lo que quiere decir que lo que nosotros os digamos generalmente no importa nada y importa más que vosotros aprendáis de acuerdo a las decisiones que queréis tomando por lo cual aquí hay una aceptación implícita de que el cambio no tiene el tiempo que yo quiera sino el que necesitéis y esta es un poco la clave entonces si queréis configurar el equipo de ese modo por supuestísimo que lo haremos porque al final la decisión es siempre del equipo de cambio y ahí sois mayoría absoluta tal y como os propuse desde el principio por responder a esta pregunta decir que suelo mandar una aproximación a los clientes de recomendaciones sobre cómo se puede hacer un equipo de cambio y la había leído textualmente y ya si os parece cerramos la grabación y luego seguimos hablando porque sé que habrá muchas preguntas y querréis seguir hablando pero para que Cris pueda cerrar la grabación voy a hacer el corte lo que suelo mandar a los clientes lo leo textualmente es esto para liderar el cambio proponemos formar un equipo de cambio operativo y conjunto que sea representativo de la cultura actual de la oficina no de la que queremos tener que esté formado por entre 5 a 7 personas esto es un número que como estoy hablando entre compañeros sabemos que siempre funciona un número impar y siempre 5 más o menos 2 personas como recomendación para un equipo productivo luego hay una serie de requisitos que suelo poner que las personas que que compongan el equipo de cambio sean un 80% de la empresa 20% de aquellos que vamos desde fuera para que los que vamos desde fuera siempre 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 estemos en minoría y hay una unos requisitos que es que la gente sea proactiva que tenga escucha activa que tenga espíritu de compromiso en la necesidad de cambio caracteres complementarios edades diferentes la perspectiva de género a mi me interesa mucho pero quizá lo que más me interesa de todo es que las personas sean representativas de lo que hay en la empresa es decir voy a decir una brutalidad y me vais a entender si tenemos auténticos cabronazos en la empresa y un 70% de la plantilla son gente reactiva el 70% del equipo de cambio tiene que ser reactivo y tiene que ser tremendamente complicado que entren al cambio porque si no estaremos tomando o guiando la forma de tomar decisiones en la organización o los siguientes pasos sin que sea una representación que hay independencia de que como luego ha explicado José Luis generalmente todos los equipos de cambio dicen nosotros no somos responsables del cambio cada persona tiene que participar y luego hacen en la empresa de José Luis nos llamaron constelaciones porque son súper creativos y tenían a un genio auténtico que le encanta la astronomía y crearon toda una cosmología del cambio en la que había estrellas planetas funcionaron con liderazgo era muy bonito verlo lo pintaron de una forma preciosa en paredes y fue muy duro y ahí funcionaron en ellos saberlo nunca se lo hizo con un modelo pero le salió por sí solo quiero que lo sepáis es decir yo ni se lo propuse esto es lo bonito del ser humano los seres humanos no somos lo suficientemente inteligentes como para que nadie venga de fuera a decirnos que es lo que tenemos que hacer estamos funcionando con un modelo que hoy en día se conoce como inteligencia tribal que fue estudiado hace unos años y que está basado en una cosa muy vasta que es que la mayor parte del tiempo el ser humano no ha funcionado con jerarquías y ha funcionado con tribus de hecho en las organizaciones en las que hay jerarquías dentro el funcionamiento es por tribus es decir por grupos de simpatía afinidad y esto la persona a la que yo más respeto que mejor ha trabajado con ello la tenemos hoy delante que es Cris modelo que tienen en TGRD para intentar interiorizar todos estos movimientos que no son oficiales dentro de la organización y que tienen que ver con bueno pues comportamiento humano entonces esto es como suele ser parece Cris cortamos vamos vamos a cortar David agradecerte estamos cerrando le vamos a dar la palabra eso sí a Marcial porque nos va a hacer una recomendación de un libro y nos va a hablar de muy cortito la próxima invitación que tenemos en esta misma línea pero agradecerte a ti agradecerte a José Luis y Alberto por la tremenda conversación ¿vale? yo creo que hemos tenido una conversación muy aterrizada a tierra sobre todo la pregunta siempre ¿cómo se inician estos procesos? ¿cómo se hacen? ¿qué se logra? se han respondido muchas preguntas porque muy agradecido ha sido increíble gracias por la generosidad José Luis y Alberto de abrir vuestra experiencia vuestra vivencia empresarial ¿vale? y ser transparente en esta conversación y a David por colocar todo este conjunto de actores entonces le damos la palabra a Marcial y cerramos la grabación y nosotros si queremos nos quedamos unos minutos más David solo un pequeñito apunte último y es para responder a la pregunta inicial y hacemos ya el cierre completo que acordaos que tenía que ver con tamaño de las organizaciones es decir si es posible cambiar en todos los tamaños de organizaciones y hoy hemos tenido dos testimonios de dos tamaños bien diferentes una multinacional con sede en Alemania falta que os diga que los alemanes tienen una forma de pensar muy concreta y está muy apegada a tierra y la forma de enfocar el cambio que han tenido ellos es darnos libertad absoluta en esta sede local para que podamos funcionar a modo de tribu aquí y luego bueno el caso es que está funcionando y puede que se replique en el caso de Alberto como estamos empezando es una empresa podríamos decir era pequeña mediana empresa de 50 a 100 empleados han ido cambiando a lo largo de los años y quizá la respuesta a la pregunta inicial que nos hacíamos en su caso sea que sí que el cambio es posible pero que muy probablemente y ya lo que la pregunta de Sole este tipo de organizaciones en mi experiencia generalmente tienen que pasar por cierto proceso de dolor para interiorizar que necesitan cierto cambio significativo no un dolor tan intenso como que no pudieron vivir Alberto y Pablo probablemente pero sí que es verdad que lo que me encuentro yo en la experiencia que he tenido y seguramente compañeros los otros también sí que es verdad que se necesita haber tenido solo eso Marcial disculpa muchísimas gracias David la verdad es que ha sido una conversación fabulosa muchísimo aprendizaje una de las cosas que yo bueno confirmo es esta primero esta necesidad del acompañamiento segundo este acompañamiento tiene que ser no directivo estoy poniendo en el chat la recomendación de un libro que se llama coaching no directivo de Leonardo Ravier me parece que una de las aportaciones valiosas de Leonardo va justamente en lo que David ya está haciendo está practicando la idea es partir de dentro hacia afuera ser sumamente respetuoso y no llevar conocimientos metodologías saberes externos a la organización sino más bien ayudar a que la organización vaya construyendo de dentro hacia afuera hacia dónde quiere ir cómo quiere ir qué modelos qué metodología va a salir la organización es sumamente inteligente para hacerlo y me parece que esto que está haciendo David de constituir equipos de cambio pues es acudir a la inteligencia y al corazón colectivo de la organización para desde ahí ir dándose haciéndose sus propias preguntas y dándose sus propias respuestas muy feliz felicísima de esta experiencia y les comparto que para la próxima charla de Tejerredes tenemos previsto una entrevista con Olivier Hesbert que es una persona de Perú que está que nos va a compartir la experiencia de cómo se hizo la liberación de su empresa igualmente vamos a encontrar las mismas constantes cómo a partir de un dolor muy profundo tiene que hacer el paso hacia la autogestión y creo que será sumamente interesante no dejen de asistir a esta charla y bueno Cristian muy agradecido por este por este espacio y nos veremos en la próxima sesión vale muchas gracias Marcial David nuevamente a José Luis y Alberto y a todas las personas que han estado presentes a los que están impulsando estas conversaciones por ahí está Ana María Jordi que lo veo por ahí bueno se me escapará alguno Paco que siempre participa hay gente como Paco Serrano que tiene un montón de experiencia y ahora nos quedamos en la conversa está Guillermo también vale seguimos la conversación los que se quieren quedar yo ahora aquí hago la que se quieren ver